...a través del internet, para que no les pase lo que le pasó al chaparrito, se puso y se buscó un hombre y la pinche vieja leñón que se parecía a Sofía Vergara. Y hay varios hijos, pobres, que van a ir a un restaurante y que le sale con la agarraderita el tema. Bueno, suele pasar, ¿verdad? Víctor, va a la suera. Ay, escuchen el tema, yo le compuse la canción. ¡El cara de Chancho! Me hice una novia para el internet, viajaba todo el día por el mes y quedé. Me dijo que era guapa, que no lo dudara, que al menos así lo de Sofía Vergara. Yo soy un hombre que reconoce, mano de estilo rato, compadre y riquez. De rapos de simbólicos o ya es aleable, yo me acordé el chaparrón, pero a toda madre. Y era tu bebé que se quede ahora. Yo me fui de tan mucho para apantallar, como un peniata que no pedí pesado. Me fui de corbatita y zapatos rodeados. Aparece una novia para el pan panante, que le hice otra vez para estar elegante. Yo levanté la mano para que volteara, que era del estilo de Sofía Vergara. Y ahora, como me digo, por las que me lo puse. Y que me acabo viendo un bebé en casa también. Y me dijo que los papas no pagaban a su pueblo. No le doy mi compañero, no riega, no hay. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!